¡Suscríbete al canal! Mi querido César, muy buenos días, cuéntenos en qué consiste este festival. Adelante. Gracias Diana, buenos días amigos de Telediario. Estamos en los exteriores de la Casa de la Cultura de todos los ecuatorianos, acá donde se siguen realizando varios eventos en favor de esta parte primordial para el desarrollo de nuestra sociedad, el arte y la cultura. Se va a estar realizando a partir de este día lunes 13 de agosto hasta el 18, este décimo primer festival de Quito Blues. Vamos de inmediato a conversar con quien está organizando este evento, en el cual ustedes podrán no sólo dedicarse de este hermoso ritmo musical, sino también de incorporar otras disciplinas, como lo son la danza, el baile y la fotografía blues. Como los escuchamos acá, están ya tocando ellos uno de los grupos que va a estarse presentando. Uno de ellos es el integrante de la banda internacional Blues Project Rollins. Él es un ecuatoriano radicado en Suiza y ya estaremos hablando con él. Pero vamos a empezar primero acá con nuestro querido Pato Recalde, productor de este décimo primer festival. Gran trayectoria organizando esto, realmente lo haces en favor de la cultura. Sé que has realizado muchos otros eventos. Cuéntame primero cómo ha ido evolucionando este ritmo acá en el Ecuador y qué sorpresas nos vas a tener para este día lunes cuando comience este décimo primer festival. Bueno, primerito quiero agradecerles a todos ustedes por difundir arte, difundir cultura. Esto realmente hace mucha falta para el artista, la difusión, el espacio y el apoyo. Y desde ya pues les agradezco. Bueno, el festival es el anunciado festival, reconocido como uno de los mejores festivales de blues en Latinoamérica. Y pues es uno de los grandes, de los grandes, grandes festivales, vistos como Billy Branch, un reconocido gran músico de bluesero. Él pues, como te digo, pues en realidad ha habido cosas que he visto en Ecuador. Se han hecho festivales en Guayaquil también. Se han hecho festivales en Río Bamba. Tengo cinco producciones en Río Bamba. Tengo también festivales en Guayaquil y también en Ayanga, en Montañita. Te hablo que en México nos reconocen como uno de los mejores festivales, de los cuales pues es fantástico ver, ¿no? Que el talento ecuatoriano se haga ver en otros países. Dios quiera pues hacer el trabajo el próximo año, hacer un quito blues en México. Eso realmente va a ser favorito. Doce países, tengo entendido, vienen acá. Exactamente, exactamente. Este año vamos a estar con doce países presentes. No te olvides que el festival es multidisciplinario. El festival lo tenemos, tenemos cosas muy interesantes. Tenemos grafitis de blues, tenemos poesía blues. Estamos en la sexta muestra. Asimismo, también tenemos poesía, grafitis, fotografía del quito blues. Tenemos el primer congreso de blues latinoamericano. Pues hay cosas muy chéveres como baile blues también. Y por supuesto, también tenemos conferencias, talleres, clínicas. Bueno, el festival, como te das cuenta, es un festival multidisciplinario en los cuales dice interactivo, donde ves al público disfrutar con el artista, artista nacional y extranjero. Nunca nos olvidemos de apoyar el talento nacional, ¿no? El talento nacional tiene mucho que dar. Como te reitero, pues hace falta el espacio, la difusión que hacen ustedes, de la cual estoy muy agradecido. Y pues a seguir trabajando. Hoy vamos, partimos también con la banda Blues Project Rolling, Crónica Roja, todos venos Charlie. Y nos encontramos allá en Tulcán con grandes bandas colombianas. Pues se da también el primer festival de blues en Tulcán el día de mañana, miércoles. Desde lunes, ¿a qué horas vamos a podernos dar cita acá? ¿Cómo va a ser la mecánica para que la gente se familiarice? Sé que la entrada es totalmente gratuita. Bueno, pues cordialmente invitados. Desde lunes 13 al sábado 18 de agosto a las locaciones. Vamos a arrancar en los eventos primarios y eventos alternativos. Talleres, conferencias clínicas, grafitis, poesía, fotografía, baile. Vamos a estar en las locaciones de las que son Teatro de la Casa de la Cultura, como es el Teatro Prometeo. Así mismo tenemos el Museo de Arte Moderno. Tenemos también el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y bueno, pues de los días grandes del festival, pues cordialmente invitados va a ser en la Plaza Foch. En la Plaza Foch arrancamos desde las 11 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche, y de tanto el día jueves, viernes y sábado. Con todas las mejores bandas, como tú mismo lo decías, 12 países, por supuesto, incluyendo la mejor artillería artística de Ecuador. Ok, Pato, voy a conversar más adelante, más detalles contigo. Voy a hablar un momento con Santiago Benavides. Mientras tanto, nos gustaría que continúes con tu interpretación de la armónica, realmente talentoso, Patricio. Cómo con estos dos instrumentos se puede ir entonando este ritmo tan extraordinario. Voy a hablar un momentito acá con Santiago Benavides, quien es integrante de Blues Project Rollins, para que nos vaya comentando un poco de qué te trae por acá. Sé que estás radicado en Europa y has venido acá solamente por el festival. ¿Cuántos años de trayectoria? ¿Cuál crees que es el nivel de Blues que se está manejando acá en el país? Muchas gracias. Bueno, el nivel de Blues realmente en Ecuador se ha convertido en el epicentro del Blues en Sudamérica, gracias a las gestiones aquí del productor Pato Recalde, mi directo amigo, y que tenga la gentileza de invitarme a este festival con su grupo Blues Project. Sí, entonces la pasión de la música es la que me ha traído nuevamente a mi tierra para participar en este festival. Cuéntanos un poco, ¿cuándo te vas a estar presentando? ¿Qué temas vas a poder compartir con la gente que se visita al festival? Bueno, nuestro grupo estará participando en la Plaza Foch, estaremos el 17 de agosto, viernes. Todo el día va a haber música, nosotros estaremos alrededor de las 5 de la tarde, entonces espero que se den cita. Tenemos temas de autoría del grupo, y bueno, también hacemos un par de covers, homenaje por ejemplo al grandioso Papo, a B.B. King, que son los pilares de Blues, el uno en Sudamérica y el otro en Estados Unidos. Muy bien, te agradezco Santiago, como vemos pues realmente se trata de un espectáculo muy interesante, es multidisciplinario como ellos comentaban, y vamos más adelante a estar conversando con los chicos que hacen graffiti, también con quienes hacen danza, blues, fotografía, poesía, todo combinado, combinado, en un espectáculo de primer nivel. Todo desde el día lunes, 13 de agosto, hasta el 18, ustedes van a poderse dar cita acá, en la Casa de la Cultura, en varias áreas, como decía Patricio, estarán en el teatro, también en el teatro Prometeo, y en donde estarán compartiendo varias actividades, que más adelante estaremos detallando para que ustedes puedan venir y disfrutar al ritmo del blues. De esa manera, Diana, tú continúas en Estudios, nos vemos dentro de pocos minutos con más información de este primer festival, no, perdón, décimo primer festival de Bluesquito. Continúas, Diana. Así es, gracias, mi querido César, más adelante haremos contacto nuevamente contigo para conocer un poco más de este festival que se desarrollará en la capital de los ecuatorianos. 8 de la mañana con 8 minutos. 8 de la mañana con 41 minutos, vamos a hacer nuevamente contacto con César García, quien se encuentra en la Casa de la Cultura, para darnos a conocer más detalles del décimo primer festival de Blues 2018, que se realizará en la capital, así que para los amantes de este género, escuche muy bien lo que nos tiene que decir el señor García. Adelante, César. Así es, Diana, continuamos acá en la Casa de la Cultura con esta fiesta del Blues, que se va a estar realizando desde el día lunes 13 de agosto hasta el 18. Laticábamos con Patricio, el productor, al respecto de todo lo que transmite este ritmo, que nació precisamente de esos herederos de la esclavitud de Norteamérica, que se levantaron en voz de protesta y de esta forma tan artística, pues supieron transmitir a través de este ritmo tan fuerte, con tanto contenido social, sus ideas. Voy a continuar platicando esta vez, como les decíamos, va a haber una acción multidisciplinaria en la cual se estarán presentando los grupos, pero también se estarán registrando otras manifestaciones artísticas, como lo son la danza, también el graffiti, la poesía, y varias conferencias que se van a estar realizando como parte de este festival de Blues Quito. Voy a platicar un momento con Evelyn, quien es la coordinadora de danza de blues. Evelyn, buenos días. Primero, cuéntanos un poco qué transmite, sé que el tema de la danza en el ritmo blues funciona a varios ritmos que se derivaron precisamente de él. Sí, mira, nosotros hemos buscado también, hemos plasmado historia, un poco de ritmo, de movimiento, y sobre todo la esencia del blues en nuestro baile. Entonces, como base fundamental, tenemos el blues, blues, dentro de ellos también vamos a usar un poco de fusiones, y al final vamos a tener una inflación de ritmo, de música, de sonido y de muchos colores. ¿Cuándo se van a estar presentando ustedes? Estamos nosotros el 13, o sea, vamos a estar todos los días, acompañando a las bandas y también en nuestra inauguración, que es el 14, en el Teatro Prometeo. Evelyn, te dejo para que sigas bailando. Voy a conversar en este momento con Gerardo Gallego, quien es el coordinador del tema de graffiti blues. Gerardo, buenos días. Estamos observando el trabajo que estás realizando. Tengo entendido que ahora, por tener la presencia de 12 países, la importancia y la trascendencia de este festival a nivel internacional, a nivel de la región, pues hoy va a haber mucho color. Sí, en realidad lo importante de este festival, a diferencia de los anteriores, es que va a vivirse una fiesta, porque se han mezclado varias disciplinas, varias artes. Entonces, básicamente lo que tratamos de mostrar en este año, en el festival de blues, es mucho color, bastante, bastante color. ¿Dónde se van a estar presentando ustedes con su exposición? Bueno, vamos a estar aquí en la Casa de Cultura y también vamos a estar en la Foch. Entonces, vamos a estar en estos dos lugares, intercalando entre los festivales que se van a realizar en los distintos días. Desde el 13, nosotros vamos a arrancar y hasta el 18 estaríamos con la muestra de graffiti blues. Excelente, gracias Gerardo. Voy a platicar con Santiago Benavides, de Blues Project Rawlings. ¿Qué transmite el blues de mi querido Santiago? El blues transmite alegría, transmite amor, transmite también tristeza, a veces todos los sentimientos que es posible. Tengo entendido que parte de la característica del blues es a veces esa improvisación, nacen en las notas, pero pues ahí cualquier persona puede introducir los sentimientos o las experiencias que desea hacerlo a través de este hermoso ritmo. Por supuesto, el sentimiento natural, el sentimiento espontáneo es parte fundamental del blues. Entonces, la improvisación tiene que ser. ¿Cuándo te regresas para Suiza? Tengo entendido que allá vives. Sí, yo soy radicado en Suiza hace muchos años y lastimosamente estaré solamente hasta el 28. Qué grato encontrarse con los amigos. Tengo entendido que con Patricio, con los demás integrantes de la banda son años de amistad y se reencuentran acá en el Ecuador cada vez que los cita a los festivales. Así es, justamente con Pato llevamos muchos años de amistad en la música también desde hace varios años, varias décadas. Y esto es un encuentro así de amigos en realidad. Perfecto. Bueno, termino acá con Patricio. Patricio, se han esforzado mucho para realizar este décimo primer festival. Sé que mañana se van a estar presentando también en Tulcán, haciendo la primera edición del festival de blues allá con bandas colombianas. En realidad, hacer la invitación, el espacio para que tú invites a todos los quiteños, a todos los ecuatorianos en general, para que se necesita mañana a propósito, perdón, desde el día jueves, van a estar miércoles, jueves y viernes en la Plaza Bosch. Sí, 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 no te olvides, no se olviden, todos cordialmente invitados, es un evento gratuito, vengan a disfrutar de un festival multidisciplinario. No se olviden, mañana miércoles 8, estamos ahí en la Casa de la Cultura, Núcleo del Cárcio, un abrazo enorme a Tulcán, gran esfuerzo para realizarlo, millones de gracias al Milton, también a la Casa de la Cultura allá. Y por supuesto, estamos acá, bienvenidos lunes 13 al sábado 18, un festival que van a disfrutar, se arranca, arranca la fiesta del blues en Quito, en Quito, la capital epicentro del blues latinoamericano. No se olviden, Teatro Prometeo, Museo de Arte Moderno de acá de la Casa de la Cultura, Centro Cultural Benjamín Carrió, y los tres días grandes en la Plaza Bosch. Bienvenidos todos. A ver un solo ahí con la armónica, Patricio. Ahí están los chicos de Blues Project Rollins, que se van a estar presentando el próximo día miércoles, jueves y viernes. Entonces, esto comienza, este festival a partir del lunes 13, y todos están invitados, los eventos son gratuitos, como ustedes ya pueden haber visto en esta pequeña muestra, se va a estar realmente exponiendo lo mejor del blues en sus diferentes ámbitos, la música, la poesía, la danza, el graffiti, todo concentrado acá en la Casa de la Cultura, y también en la Plaza Foch, en donde se tendrá esos conciertos populares, en donde ustedes podrán disfrutar de esta banda, también de 12 países que vienen a compartir de esta gran fiesta del blues. De esta manera, con este ritmo tan contagiante y de reclamo social, nos despedimos en este día martes. Dianita, tú continúas con más información en Telediario, que tengan un excelente día. Gracias, mi querido César, qué bonito, ¿no?, a compartir del arte, a disfrutar un poquito del talento que vamos a poder observar en este festival, así que todos invitados, además, de manera gratuita, usted no va a tener que gastar para disfrutar de...